Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva videoreacción y no es el mismo día, yo solo me cambié el poloche para que sea una ilusión. En fin, hoy vamos a reaccionar a Rude Boy X, Alex GZ, X Tuna, X Aliano, Flow de Calle Remix, video oficial, vamos a ver qué es lo que es. ¡Ajo de ahí! La cadena de mi cuello está brillando, en mi corillo toditos se están vapeando, la trippy que me tiene vacilando, manito en la liga le estamos matando, respeten el level, mucho bla 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 pero nunca se atreven, que gastan, que fuman, que beben, frontean lo que no deben por eso a lo lejos se les nota que Las manos las tienes en vano, el arma lo tienes en vano, las balas... Ay, yo están hablando de la gente que dicen que son callejeros, pero en realidad no matarían ni a un hormigón. Las manos las tienes en vano, te tiembla la mano y te conozco en sano, las manos las tienes en vano, el arma lo tienes en vano, las balas las tienes en vano y todos mis barrios te tasa de sano. Que son de calle, que tienen pistolas y que van a matar, Wannabe, tu no eres nadie, en el stream voy a estar, A2B, me pillo el numero de celular, ta ready para mi, te aseguro lo va a mamar. Pero que le sueltes, que ande lo mio, que quiera ser mi, yo que vi mi moteles, yo no estoy para juego, que tema que saco, hago veces que me... Subiendo niveles con puta y hoteles, diablo, que tipo de vida. Que me... O sea que por cada gente van a poder un background diferente. Ok, le llegué a él, pusieron esa puente, yo creo, y a este... La mente brilla, cogelo suave, pa' que llegue un de mini por más que te eleves, Todo lo que suelto solito se mueve, flow fuego, pa' que se caliente la calle y se prendan las babies. La envidia no mata, mucho bla bla bla, y la boca no mata, Tu gente se vende por plata, pa' ustedes su rata, ta, 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 ta... Diablo, su gente se vende por plata, o sea que son ratas. La boca no mata, tu gente se vende por plata, pa' ustedes su rata, ta, 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 por ser ratas. Las manos las tienes en vano, el arma lo tienes en vano, las balas las tienes en vano, Te tiembla la mano y te conozco en sano, las manos las tienes en vano, el arma lo tienes en vano, Las balas las tienes en vano y todos mis barrios te estás a desano Siempre he puesto pa' la music y a tu teí te cuenta como es que me lucí Y es que cuando escribo parece que mi lápiz botara balas de un uzi El diablo y cuando escribo parece que mi lápiz botara balas de un uzi O sea que él está diciendo que yo escribo tan cabrón que los tiros suenan cuando yo escribo Y es que cuando escribo parece que mi lápiz botara balas de un uzi Y los estoy matando, no llevo ni dos años y ya estoy despegando Y no tengo que pautar a nadie si al final de cuentas saben con quien ando Un saludo a los haters, sarta de cabrones pa' mi estos son fakers Estoy que los reviento en los temas como Magic Johnson lo hacía en los Lakers Como Michael Jordan en los Bulls, como Biggie Notorious con tu Pachacur Como el obstetivo retumba en la bala de los Fools Oh pero él no me está nombrando leyenda Gracias a Dios por la vida que me tocó a mi vivir Nuevo fumo y gasto con los míos Cuando corone, coronaré con los míos Del envidioso y del cagón ahora me río Querían verme abajo pero yo estoy bendecido Flow de calle Remix Las manos las tienes en vano El arma lo tienes en vano Las balas las tienes en vano Te tiembla la mano y te conozco en sano Las manos las tienes en vano El arma lo tienes en vano Las balas las tienes en vano Y todo mi barrio te taza de sano Ahí está Esa fue flow de calle Remix Yo no escuché la canción original pero me imagino que el Remix tuvo más flow Porque si le hicieron un Remix es para subir la canción de nivel Pero en fin Esa fue mi video de reacción No hablé mucho porque yo no estaba analizando el video en mi cabeza Me gustó que el video fue simple Tiraron su barra cada uno Pegaron el coro Lo dijeron un par de veces Y nada Yo pensaba que cada uno iba a tener Iba a aparecer en un lugar diferente Pero nada Nada más fueron esos tres lugares Pero nada quedó bien Tenían su efecto De vez en cuando Nada si les ha gustado esta video de reacción Por favor dejen un me gusta Si tienen más recomendaciones Por favor dejenlos en los comentarios Y si no se han suscrito Por favor suscríbanse Ayuden a crecer el canal Y nada Nos vemos en el próximo video No ustedes saben Cuídense